Aplausos Isla del Caribe, oh, Isla del Caribe Bolinque, preciosa te llaman los bardos Cantan tu historia Y por el de tirano te trate con negra maldad Preciosa, sin banderas, sin lauros, mi gloria Oh, preciosa, preciosa te llaman los hijos De la libertad Oh, eso, preciosa te llevo dentro Muy lejos de mi corazón Y mientras más hable el tiempo En ti se vuelca mi amor Yo te quiero, Puerto Rico Muchas gracias Fuertes aplausos para J.D. Mar Yo te quiero, Puerto Rico Y te quiero a ti, J.D. Mar Qué bonito